A mí no me gustan unos hombres que se lo pasan en la esquina coqueteando Se mantienen con la mano en el bolsillo, sin un centavo de corbata y chicaneando Estos hombres así cuando se casan, se entitinan y salen a parrandear Y la mujer la dejan en la casa, sin comida, sin plata para mercar A mí no me gustan las mujeres que se mantienen coqueteando en la ventana Y el fogón lo mantienen en ceniza, no hay desayuno ni a las diez de la mañana Estas mujeres así cuando se casan, el marido tiene que ser de aguante El desayuno a las diez de la mañana, y la comida será en el año entrante Unos hombres que viven chicaneando, que tienen finca bolquetas y camiones Después resulta que no tienen ni casa, y no tienen segundos pantalones El matrimonio se hizo para los hombres, que son juiciosos y buenos trabajadores Y no viciosos parranderos toma trago, embusteros, engañeros y habladores Porque los hombres no se casan ahora, si las mujeres parecen un sainete Todos los días se untan dos cajas de polvo, respintan labios dos cajas de colorete Y estas mujeres así cuando se casan, y el marido las bella despintada Si al otro día se madruga de la casa, díganle adiós y quédense calladas Mejor dicho no hablemos pues de nada, terminemos ya nuestras relaciones Es mejor que sigamos parrandeando, y los dos nos quedamos solterones